y yo la chica de youtube soy matías rojas y en este vídeo le voy a enseñar un juego que se llama tactical el juego es divertido el juego ahora le voy a enseñar cómo es el juego tú tienes es el juego el 5 versus 5 se llama tactical si tu celular es j2 o si tu celular es de j2 a j7 si quieres descargar este juego se descarga de acto y de o no sé de que usted quiere descargar pero yo lo recomiendo de acto y de porque yo descargé de acto y de funcionó bien perdón y comienzo una vez para que no sea tan larga la partida y aquí ya estamos juego aquí tienes que elegir uno de los personajes que que te parece mejor tendrás que defender hay que defender en la zona a o b tú tienes que equipar a tus soldados y puedes ganar muchos personajes puedes ganar armas o sea tienes que comprarlas y ya se puede agarrar vehículos voy a buscar un vehículo me pierdo me pierdo Bienvenido, mi amor. Mierda. El juego en serio que tiene unos buenos gráficos. Vamos a recuperar si se lo tiene. El juego lo descargué hace poco de apoyo, que lo hice, que lo hice. No tengo el juego. Lo hice. Mierda. Llegaron a tu migranada Pero voy a usar la UMP No, este si agarran, paremos Mi equipo si, realmente que me llena No, me mataron Tu tienes que comprar las armas Y a veces te las puedes, o sea Los personajes te las ganas Ganamos Bien Ganamos Ganamos Así dos días atrás Y ya le enseñé el juego tactical Y eso chicos Gracias Si vieron este video, gracias por ver Y si te gusto, dale like Y suscríbete Y activa la campanita Si esperaban más videos míos Perdón por no alzar más Pero es que no me sale tan bien mis videos Y eso chicos Y si te suscribieron, gracias Y si no lo has hecho, suscríbete Dale like Y activa la campanita Gracias chicos ¡Gracias!